Saluditos a todos, estamos aquí en la FGR y pues está a punto, a punto de ser extraída esta carpeta de investigación. Nos dicen que no podemos grabar, no estamos, no podemos grabar, pero aquí estamos en las instalaciones de la FGR. Vemos algunas protestas que hace la gente aquí y pues el caso de esta chica de Monterrey, de Evany, Susana, sigue siendo un misterio. Esperemos que la fiscalía resuelva esto. Vamos a desmenuzar todo esto, vamos allá. Y pues por fin, por fin, la FGR ya atrajo el caso de Evany, Susana, Escobar. Vamos a ver qué se dijo en la mañanera. En relación al caso de Evany, Susana, Escobar, Basaldua, ocurrido en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Informar que, como aquí se refirió en días pasados, la Fiscalía General de la República ejercitó la facultad de atracción de la carpeta de investigación por feminicidio. Que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La Fiscalía General de Nuevo León se allanó a esta facultad de atracción, por lo cual ya el asunto está en manos de la Fiscalía General de la República. Se está en proceso de remisión de todos los archivos que integran la carpeta y todas las documentales e indicios y pruebas para que la Fiscalía General de la República llegue a este caso. Desde luego, como nos lo ha instruido el presidente, vamos a estar coadyuvando todas las instancias del gobierno de México para contribuir a resolver este caso. Y pues ante esto, la Fiscalía de Nuevo León lanzó un comunicado donde dice lo siguiente. 29 de septiembre del 2022, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que se le ha notificado ilegalmente la atracción de la carpeta de investigación concerniente a el deceso de Devan y Susana Escobar Basaldúa por parte de la Fiscalía General de la República, con el fin de que se le pongan a disposición las actuaciones pertinentes. En tal sentido, la Fiscalía Especializada de Femini y Delitos en Contra de Mujeres han hecho los trámites necesarios para hacer esa entrega formal, la cual a su vez ha sido debidamente notificada al órgano solicitante. La carpeta de investigación se ha integrado con, ojo, 186 intervenciones, 56 informes, 132 dictámenes por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en criminalista de campo, laboratorios de huellas, química, etomología, genética, patología, grafoscopía, grafología y otros. Una opción técnica de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, una opción técnica de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que fueron los que estaban ayudando también. Dos dictámenes de Ingeniería Civil y Laboratorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Hace 772 indicios recolectados, 1,083 indicios analizados, 342 estudios realizados y 25 extracciones telefónicas autorizadas por jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México. También el padre ya opinó acerca de este comunicado. Dice que, pues básicamente deja muchas cosas al aire que está omitiendo este comunicado de la Fiscalía de Nuevo León, pero por lo pronto están esperanzados a que se encuentre con la verdad de qué pasó esa noche con Devan y Susana Escobar. Algo que menciona también es que, pues el fiscal, también los peritos, el forense, tiene que, pues llevarse una investigación, el que filtró esta carpeta de investigación también, algunos datos de esta carpeta, los videos y toda la cosa que se filtró en medios de comunicación. Así también pide, pues prácticamente que el fiscal de Nuevo León renuncie y también Griselda, esta señora, pues especialista en estos casos de mujeres en Nuevo León. Vamos a ver a la calle qué opina la gente acerca de este caso, si se encontrarán o no a los responsables. Vamos para allá. Buenas tardes, estamos preguntándole a la gente acerca del caso de Devan y piensan que van a encontrar a responsables, sí o no. No. Yo digo que ya no, mano. ¿Ya no los encontraron? No, eso ya no. ¿El caso de qué? Devan y, brother. ¿Quién es esa? La chica que se perdió y luego la encontraban en el motel, en la cisterna. Ah. Sí, yo no, yo pienso que ya no. ¿Tú qué piensas, bro? ¿De qué? ¿Que les van a encontrar a los responsables o ya no? Ah, eso ya está olvidado. ¿Pero piensas que hay una colusión o hay algo que están encubriendo autoridades de allá de Monterrey? Claro, pues eso es así, eso todo viene bajo tapado y le hacen como que sí, como que no. Ya hubieran dado con él, ya tiene rato. Ahí como que están tapando a alguien, ¿no? Sí. Pues toda la gente como todo huye, ¿no? Realmente no creo, realmente. ¿Lo crees? Así como es México, ¿no? ¿Piensas que van a encontrar a los responsables del caso Devan y, brother, o no? No. A nuestras espaldas está la FGR. Esperemos que este caso de la chica de Devani, Susana Escobar, extraído ya por la FGR, pues se resuelva y que ningún chico, ninguna chica vuelva a pasar esto. Saluditos, Dios me los bendiga. Suscríbase al canal y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!